¡Suscríbete al canal! Y como pasó con Loki, escenas impactantes que por cierto ya tienen mi reacción por si la quieren ir a ver en el canal subida, así que nada gente, ya lo tienen ahí. Bueno, el cuarto capítulo fue tremendo, fue un capitulazo sin dudas el mejor hasta la fecha y posiblemente el 5 lo supere y el 6to aún más porque son los decisivos, son los últimos 2 de la temporada, solamente quedan 12 episodios. Es impresionante pensar que ya estamos en el fin de Loki, pero bueno, es lo que hay y después se viene What If. Antes de seguir con el video quiero recordarles que tienen en la descripción el link para pasarse por Gotham Store y comprar ropa como ven en pantalla que estoy usando, así que nada, si van de mi parte tienen el 10% de descuento, tienen de todo, de Loki, de Avengers, de DC también, así que nada, pueden pasarse sin ningún problema por el link de la descripción por Gotham Store. Bueno, en la escena postcréditos podemos ver que Loki se despierta luego de que nosotros pensamos que había muerto, pero bueno, teníamos nuestras pequeñas pistas, ideas, dudas de si había muerto, porque obviamente es el protagonista, no íbamos a imaginarnos de que iba a morir al 100%, ¿no? Así que nada, lo confirman al toque en la postcréditos de que Loki está de regreso, cómo no, simplemente podarlo significa mandarlo a otra realidad básicamente, así que Bobius está vivo en alguna otra realidad, que seguramente ya lo veremos en el quinto de nuevo, yo creo, si me preguntan, pero bueno, Loki se despierta en esta realidad donde vemos otros Lokis, otros Lokis que le dicen, y bueno, hay uno que es Thor, por cierto, le dicen que vaya con ellos, si no va a morirse, o sea, ven con nosotros a no ser que quieran morirse, le dicen a Loki. Y de fondo tenemos la Torre Avengers destruida, Torre Avengers que ya habíamos visto en otro fotograma de otro tráiler de la serie de Loki, toda destruida. Esta realidad es impresionante porque, como les digo, está todo destruido, es un futuro apocalíptico, asumo yo, yo creo que debe ser un futuro apocalíptico, no creo que sea en el pasado esto, debe ser como en el año 2500, vamos a suponer. Y bueno, si es en el futuro hay que recordar de que en realidad esta no es la Torre Stark ni la Torre Avengers ya, es simplemente la Torre que vendió Happy, bueno, que vendió Tony, mejor dicho, pero que tuvimos esa mini historia, esa mini trama en Homecoming, ¿no? En Spider-Man Homecoming, así que a tenerlo en cuenta. Vamos a hablar un poquito de la escena post-crédito en cuestión, vemos estas dos versiones de Loki, se podría decir, con el chico este, el cocodrilo Loki, y nada, el señor este con la capa, y después tenemos al Niga Thor, ok, eso fue muy racista. Nada, tenemos a esta especie de Thor, que tiene el martillo ese, así que supongo que será una versión de Thor rara, y quiero mostrarles, gente, este fotograma que tuvimos en un tráiler antiguo, donde vemos a este Thor peleando con alguien. Ese y atrás está Loki, lo están defendiendo a Loki, gente, fíjense que son aliados de Loki, porque Loki obviamente también es otro Loki, ¿no? Y ellos son Lokis, básicamente. Pero bueno, ¿de qué se podría morir Loki, a no ser que vaya con ellos, con los que vimos en la escena post-créditos? De estas personas que tenemos acá, que lo están como amenazando, ¿no? Sabemos que Loki, bueno, lo tienen ahí como para presidente, se va a convertir como en el rey de ese lugar, y todos van a estar alabándolo, por supuesto. Tengo muchísimas ganas de ver este episodio, gente. Ya desde el estreno tenía ganas de ver esta escena, bueno, el capítulo donde estaba esta escena, y ya sabemos que va a ser en el quinto, seguro, seguro, seguro. Se ve como que estas personas que están como amenazando a Loki en esta escena, son como los villanos o los antagonistas de esta realidad, y los que ayudan a Loki en la escena post-créditos son como los aliados, ¿me entienden? Además de esto, también quiero analizar estos fotogramas que tuvimos en trailers antiguos, que todavía no vimos, pero bueno, en estos fotogramas podemos verlo a Loki junto a Sylvie, que están corriendo juntos, y nada, Loki también tiene esa escena con la espada, donde dice, ven y agárrame, ¿no? Así que podemos asumir que está hablándole al verdadero villano de esta temporada, que asumimos que Rabona está trabajando para ese verdadero villano, y sabemos ahora, después de ver el cuarto capítulo, que no son los Time Keepers, sino que posiblemente sea Khan, ¿ok? Ya no son los Guardianes del Tiempo, los Guardianes del Tiempo eran una farsa, gente. Impresionante la revelación que tuvimos en el cuarto capítulo, impresionante. Así que nada, esto también quizás sea del próximo, porque también lo vemos a Loki con esa ropa que... Nada, en esta escena que lo tenemos con Sylvie, por supuesto, lo tenemos con esa ropa que lo vimos en la escena post-créditos, cuando lo podaron. Así que yo creo que está todo conectado, ¿ok? Creo que está todo conectado y que todo esto lo veremos en el quinto. Pero bueno, basta de teorías, quiero que me digan en comentarios qué opinan ustedes sobre todo esto. Si les gustó el video no se olviden de dejar un like y de suscribirse al canal si todavía no lo están. Muchas gracias por ver y nos vemos en la próxima.